Buenos días, hoy madrugué para hacerle desayuno a mi amor porque vi una receta en Instagram y desde anoche fue como, quiero hacerte eso antes de ir a clase. Puse alarma a las 7, dormimos un poco más y me levanté a hacerle su desayuno. ¿Y qué tal mi amor? La semana acabó, está increíble, lo quiero comer todos los días, a todas horas. Hermosa, y le hice un segundo, pero el segundo sí huevo, pero le encantó y lo grabé para ahorita mostrarles lo que hice. ¡Qué mamá! Vamos a dar en las historias, el de las dos. Oigan, estoy por salir a mi clase y Poche se levantó muy hermosa y me hizo desayuno, un desayuno sorpresa. Un coso que vio, o sea, fue un video que viste, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oigan, yo no les conté, pero la vez pasada que viajé a Kentucky, viajé con todo en maleta de mano, incluyendo mi chaleco, que tiene como un cilindro que si uno se cae del caballo, eso está amarrado a la silla, si uno se cae, eso explota adentro, entonces te protege del golpe, ¿no? Entonces, nada, yo viajé, no hubo ningún problema, nada. Y en el vuelo de regreso me quitaron mi cilindro porque uno no puede viajar con eso en realidad. Entonces me lo quitaron y ahora estoy sin chaleco. O sea, desde ayer estoy montando sin chaleco porque pues no tengo el cilindro, entonces ¿para qué me lo voy a poner? Entonces, bueno, al menos no estrené el chaleco cayéndome, pero ahora tengo que conseguir otro cilindro. Y mientras tanto, montar sin chaleco. Y ya, ustedes que han hecho el día de hoy. Oigan, grabamos TikToks y Reels. Y iba a decir que, no sé si ya escucharon el episodio bilateral, pero está muy interesante porque se trata sobre si es bueno trabajar con pareja, amigos, familiares, conocidos, amigos. Buenas, oigan, les subí un reel y parecía con mal internet. Estaba conmigo. Y cuando lo posteé me di cuenta. Entonces lo volví a hacer para que vayan y lo vean porque pues lo subí, lo borré. Este no lo borré porque este sí se ve bien, creo. Oigan, José me mando a comer piña. Y si ustedes no entienden mi felicidad en este momento, que estoy por partirme un paso de piña y comer, muy feliz. Oigan, tengo un problema. Amo este fucking filtro. Y es terrible porque de verdad cambia mucho el rostro. De hecho, mi amor no lo usa por eso. Pero me encanta, me encanta. Oigan, tratamos de hacer una receta que amamos de mafe y una sopa mexicana. Wow, porque tenemos el mismo aparato, todo. Y algo pasó, algo salió mal. En realidad la hizo mi amor mientras yo estaba en el computador haciendo algo. Y mi amor se puso muy triste porque honestamente quedó agua de tomate, no quedó sopa de tomate. Y está tristísima, ¿verdad? Pero le tuve una súper sorpresa. Pero tuve una maravillosa idea. Y es que compré esto el otro día. Que es de harina de almendras y washu-washu. Son unas galletas paleo. Y le dije a mi amor, hagámoslas juntas. Mi amor dijo, podemos hacer una mañana. Y yo te dije, hagámoslas ya. Estás triste, podemos disfrutar esto juntas. Nos va a quedar súper rico. Entonces, crucen los dedos para que esta vaina quede bien. Ya están en el horno. Y, by the way, tenemos dishwasher nuevo. Se había dañado. Hoy lo instalaron. Entonces, está lavando. Por fin. Por fin. Por fin. Oye, ¿qué pasa? Faltan seis minutos. Pero, ¿por qué se está aumentando el tiempo? No, no me digas eso. Esta es 6.50. Esperad lo que se me haierto. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! Gracias.